Y te queda con el paso del tiempo Lo dejas todo en el recuerdo Tengo tantos y un miedo Ya casi te vas y no me creo Hay una precaución que no puede ser Cuidando, saliendo de mi mano Me quedo sin alma Y me mando en mi mente Como tú, cuando tú haces para siempre Tienes que dar el resultado Voy a morder tanto que de pronto Te brotas yo, vamos Voy a dormir a nadie de mi mente Que sin dar el suco Yo no sé para ti Te voy a derrotir en el calor de mi voz Hoy te quitaré la mejor Yo no me digas la cosa Voy a hacer lo que a nadie me ha dejé No importa lo que pienses Te arreglaré Aunque me quieras llevo de perder Prefiero dar un saludo a lo dejo No me sigo en un intento de vivir No me moriré No me lo gané ¡Ese aplauso de gallo! ¡Uh! Nada sin ver vas Déjamelo sonrisa Puede tolerar el recuerdo Pero lo prefiero No quedarme siquiera Tú eres Hacer lo cantando en mi mente Que me rompe el efecto Para de tenerte Voy a vencer a mi miedo Ahora sentirás lo que puedo Canzar cuando quiero ¡Oye! ¡Ese!